Hoy el grupo parlamentario Vox nos trae una iniciativa basada en el populismo judicial y el clasismo más rancio de los señoritos. Y es que de los más de 600 artículos del Código Penal, ustedes proponen modificar solo uno. ¿Cuáles han elegido? Quizás proponen endurecer las penas contra la gente que, como el señor Iván Espinosa de los Monteros, condenado por no pagar la obra que hicieron en su casa, no, a ustedes a eso no se atreven. O quizás proponen endurecer el castigo contra los imputados por fraude de subvenciones, como el anterior candidato de Andalucía, Francisco Serrano, que se habría llevado 2,4 millones de euros mediante engaños. Tampoco ustedes a eso se atreven. Ustedes proponen endurecer un único artículo que afecta a las personas más pobres, porque eso es Vox, eso es lo que es el partido Vox. Un partido cobarde ante los poderosos y bravucón con los más débiles. Un partido que jamás atacará a los privilegiados, pero que se ensaña con los más débiles. Ustedes jamás traerán aquí una ley contra los corruptos, una ley contra los delitos que agravan los recortes y el cierre de servicios públicos. Una ley para investigar el fraude fiscal del rey de mérito. Con eso no se atreven, porque tienen muy claro a quién sirve, para quién legisla y a quiénes tienen que atacar. Por eso nos trae hoy una proposición de ley clasista, porque para ustedes solo existen los sistemas punitivos. Y porque señalan y sueñan con cárceles llenas de aquellos que consideran que son el mal. Ya sean personas con pocos recursos, ya sean migrantes, ya sean personas racializadas o directamente todos aquellos que no piensan como ustedes. Señores de Vox, entiendo que con sus herencias y sus apellidos compuestos tengas dificultad para entender la realidad social de este país. De la gente que sufre grandes dificultades, incluso gente que pasa hambre en este país. Y para comprender la realidad social de este país, primero les recomiendo que se lean el artículo 20 del Código Penal. Y segundo, que tengan claro y que tengan en mente que aquí legislamos para toda la ciudadanía. Y no solo para responder a los bulos que crea la extrema derecha. Si es verdad que ustedes quieren ayudar a la gente que peor lo pasa, hay algo más efectivo que meterlos en la cárcel. Porque contra el hambre no hay código penal que valga. El camino es la prevención. Y eso es lo que ha hecho el Gobierno de coalición progresista. Prevención. Este Gobierno de coalición aprobó el ingreso mínimo vital para ayudar a los ciudadanos que menos tienen. Y Vox votó en contra. No lo apoyó. Y este Gobierno de coalición subió el salario mínimo para los trabajadores con rentas más bajas. Y Vox no lo aprobó. Y este Gobierno de coalición aprobó los ERTE para proteger a millones de trabajadores y de empresas. Y ustedes votaron en contra. Y este Gobierno de coalición ligó las pensiones al IPC, garantizando el poder adquisitivo de los pensionistas. ¿Dónde está Vox? En contra. Ustedes se han opuesto a la ley de la cadena alimentaria, que es una conquista histórica de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos. Y, claro, después hablan del campo, de la agricultura española. Y ustedes, lo más cercano que han visto un campo es un campo de gol. No nos engañen. Por eso, a quien ustedes sí apoyan es, precisamente, a quien dice que cerrará la frontera a los productos del campo español, a la ultraderecha, al EPEM, a esas a las que ustedes apoyan. Y, efectivamente, y, en definitiva, ustedes han votado en contra de todo aquello que va a favor de la mayoría social. Y, especialmente, a las personas más vulnerables. Ustedes han votado en contra de los agricultores, de las pensiones, de la sanidad pública, de ampliar derechos, de la eutanasia, del divorcio, de los ERTE, de las ayudas a la isla de La Parma. Están en contra del colectivo LGTB. Niegan la violencia machista. Ustedes son más de la mano dura, de hacer política de mano dura y nosotros de tender la mano. Esa es la diferencia, que no es lo mismo. Y, por eso, ustedes nos traen este populismo judicial y nos dicen que los problemas se arreglan metiendo a los pobres en la cárcel. Esto es lo que dice esta iniciativa a las mayorías sociales. Y, en concreto, están en contra de los más vulnerables. Y ustedes sigan a lo suyo, sigan ese populismo judicial, postureo, bulos y políticas clasistas. Lo único que le ha faltado decir al señor De Boa es, bueno, pues tener alguna… Yo creo que en algunos compañeros de bancada habrán echado en falta que cabe con la frase aquella de que con Franco todo iba mejor, ¿no? Con Franco se vivía mejor. Lo digo porque en su partido hay franquistas reconocidos, que lo han dicho ellos, ¿no? Le ha faltado solamente eso, que con Franco se vivía mejor. Pues lo siento que en un Estado democrático de derecho y libertad siempre será mucho mejor que cualquier franquismo retrógado que vivió este país. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Delgado. Muchas gracias, señor Delgado. Gracias. 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 Gracias.